El torpellino vuelve del otoño atardecer Miro la garúa y mientras miro Gira la cuchara del café, del último café Que tus labios con fríos Me dieron esa vez con la voz de un suspiro Recuerdo tu deseo, te evoco su razón Te escucho sin que estén Lo nuestro terminó, dijiste un adiós De azúcar y de guía Lo mismo que el café, que el amor quedó y pilló Que el vértigo final dio un rencor sin porqué Y allí con tu impiedad me di morir de pie Me di tu vanidad Y entonces comprendí mi soledad sin lugar Que el vértigo final dio un rencor sin porqué Y allí con tu impiedad me di morir de pie Me di tu vanidad Y entonces comprendí mi soledad sin para qué Y allí con tu impiedad me di morir de pie Gracias. 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 Gracias.